Amigos de Hipevisión, video rápido, short sobre las cámaras con paneles solares y baterías. Hoy les quiero hablar sobre las ventajas de un sistema descentralizado, ¿vale? Yo le llamo descentralizado a varias cosas. Toma en cuenta que el tanto el panel tiene que estar apuntando hacia el sol, de un sistema de videovigilancia para automatizar el rendimiento, la cámara tiene que trabajar por separado para que haga lo suyo, el 4G tiene que trabajar por separado para que haga lo suyo, el banco de baterías tiene que administrarse con el panel solar para que trabaje por su cuenta y luego después de todo este convenio también son los costes y beneficios y la capacidad para expandirte, ¿vale? Número 1, precio. Lo que te voy a enseñar ahora aquí es un kit que tiene dos cámaras. Mientras te lo presento, te explico la ventaja número 1. Cuando nosotros centralizamos el panel solar que se dedique solamente a captar la energía y lo almacenamos en un banco de batería suficiente, podremos hacer varias cosas. Le doy vuelta al video para que vean cómo va. Tengo aquí es el panel solar de 60 watts que va a administrar nuestro banco de batería. Tiene 30 celdas o miniceldas en monocristalino y una superficie de 53 x 67. 53 x 67. Esta es la capacidad que requerimos para alimentar nuestro banco de baterías que en este caso ya está integrado dentro del sistema interior con 30 amperios hora. Es carga rápida, requiere aproximadamente dos horas. Pero, ¿cómo va a trabajar sobre la noche? Pues, muy sencillo. Tiene una salida en DC que va equipada con un pulpo y te permite trabajar dos cámaras. Ok, comenzamos. Te lo hago mientras arranca. Te hago la demostración de cómo funciona. Simplemente lo ponemos aquí. El banco de batería con su capacidad. Te va trabajando dos cámaras. Bueno, mientras arrancan las cámaras, porque esto ya está. Aquí están las luces de infrarrojo. Y luego van a aparecer dos tremendos fogonazos de audio. Tienen bastante decibelio. Te hacen un escándalo espectacular cuando detectan a una persona y le pones en alarma. Ahora, están equipadas con 18 infrarrojos y con una lente de 3.6 en 3 megapíxeles. Y además se pueden enlazar vía Wi-Fi. Y las puedes descentralizar. El modelo por sí solo, también lo puedes encontrar en nuestro catálogo. Pero al armarte el kit, ya te explico cómo va. Aquí está la cámara. De momento no ha hablado. Coco, ¿puedes conectar esta cámara al dock? Ahora voy a hacer la demostración del fogonazo que te pide la cámara cuando está trabajando en línea. Y luego, alarma. Para que haga la alarma. Así te ves cómo funciona todo el completo. Es esta que está aquí arriba. Funciones de la cámara. Las cámaras tienen detección de humanos. Tienen autotracking, Wi-Fi, inteligencia artificial. Y todo es compatible con las cámaras de C-Tone. Graban por dentro en un recorrido de 64 GB. Que te dan dos semanas de rendimiento. El banco de baterías tiene 30 amperios. Ahora, se empaqueta de esta forma. Viene en una caja de 65 x 40 x 76. Pesan 22 kilos con todo el panel. Más aparte el volumen que tienen las cámaras. Con este aparato que tienes aquí, puedes inclusive hacer dobletes. O sea, puedes conectar un panel con otro panel. Y este te puede subir a 120 watts con 60 amperio horas. Es como si fuera un mini, como si fuera un mini, ¿cómo le llaman? ¿Inversor? Sí, este es un mini inversor. No, 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 no. ¡Gracias!